Los efectos de un monzón mexicano seguirán el miércoles sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Tulango y Sinaloa, además de chubascos en la península de Baja California. Pese a las precipitaciones, las altas temperaturas continuarán en regiones de estos estados. Mexicali alcanzará 42 grados, Hermosillo 37, 35 grados en Culiacán, seco y soleado en Monterrey que tendrá 36 grados, Ciudad Victoria llegará a los 38. Precipitaciones también en Acapulco, Huatulco y Puerto Escondido, con una temperatura promedio de 31 grados, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula también con tiempo lluvioso. En la Ciudad de México se mantienen las precipitaciones y una máxima de 25 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.